de la unidad del Partido Nacional y por recomendación de su líder Ricardo Álvarez candidatos electos del movimiento Salvemos a Honduras candidatos a diputados del movimiento Salvemos a Honduras reconocieron hoy el triunfo electoral del candidato de Azules Unidos Juan Orlando Hernández y de inmediato dijeron nos ponemos a sus órdenes y vamos a trabajar para que sea el próximo presidente. Estos son los detalles. Atrás quedaron las diferencias, hoy en este encuentro solo se habla de unidad. Hoy lo que hemos iniciado es una ruta de unidad siguiendo el lineamiento de Ricardo que en su momento a nivel nacional nos dijo entre otras cosas que le pedía a sus candidatos electos que salieran a apoyar al partido. Hoy lo más importante es una sola palabra, unidad. Al final la política es para unir y no para dividir, para construir y no para destruir. Fueron 22 de los 28 candidatos de Salvemos Honduras que acudieron a esta cita de unidad con el candidato ganador de las elecciones primarias. Venimos a trabajar por el partido, hay un candidato oficial, es Juan Orlando Hernández, ya declarado por el tribunal y lo vamos a acompañar en esta lucha para que logre la presidencia de la república. Estas son alianzas que se concretizaron gracias al diálogo entre la dirigencia. Bueno, varios de ellos ya habían hablado conmigo, que querían sumarse, de hecho muchos de ellos hicieron posible esta reunión y de igual manera también Ricardo en su momento entiendo que dijo públicamente que ya es momento de sumarse a las actividades del partido nacional. Aquí todos coincidimos que al pasar las internas lo que existe es el partido nacional y ahora somos todos candidatos del partido. Para el próximo jueves se anunció líderes del movimiento de Miguel Pastor por mi país se sumarán a la unidad del partido nacional. Ricardo Benedict hoy mismo.